¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, todo el mundo te conoce, David, que me imagino que es algo que te persigue, que hay gente que le persigue cosas que han hecho malas, que a ti en este caso le persigue una cosa buena, que es que fuiste campeón del mundo por World Class. Pero, claro, estuve viendo, he visto diferentes entrevistas, ya me he vuelto todo un especialista y me preparo las entrevistas, ¿no? Entonces, pues tú, claro, y por otro lado también estás, entre comillas, cansado siempre de hablar de lo mismo cuando tienes una carrera anterior y una carrera que continúa. Entonces, bueno, hablaremos también de ese concurso, pero desde un enfoque diferente y hablando de algunas cosas que creo que también puede ser interesante para la gente que nos están escuchando. Porque, bueno, creo que ya mucha gente conoce cosas, este campeonato, cosas que ha hecho, pero hay otras que no tanto y son las que me gustaría que conociéramos. ¿Qué te parece? Vía libre, amigo. Tú eres el jefe, tú, mano. Me ha costado traerte, ¿eh? Esto hay que decirlo. No, a ver, realmente, y te lo he comentado en privado y se lo he dicho a mucha gente, ¿realmente es el primer directo que hago para España? Privilegiado. Bueno, este es el hormiguero, este es el hormiguero de España. Entonces, normal que tuviese que venir. Vale, bueno, David, lo primero, sobre World Class, ¿vale? ¿Qué preparación tuviste que tener para este concurso? Bueno, mira, mira, Hugo, amigo, es un poco lo que has comentado tú ahora justo al comenzar, ¿no? Es decir, y ayer lo comentaba también en otro directo, hicimos para Panamá, ¿no? Bueno, yo sé que eso me va a perseguir toda la vida y lo diré siempre con orgullo. Es el mayor logro a nivel profesional que he tenido en mi vida y que tendré. A nivel individual, digo, ¿eh? No a nivel, en el futuro, no sé, futuros bares o futuros negocios o lo que sea, pero a nivel individual, pues lógicamente que te digan que eres el mejor del mundo. En World Class Competition, en teoría, la competición más importante del mundo, pues bueno, es algo único, ¿no? Pero realmente es lo que tú comentabas, es que yo no solo he hecho eso, es que vengo de un bagaje terrible de haber trabajado en muchos sitios tan importantes, de haber tenido siempre mis negocios personales, he trabajado mucho en el mundo de los vinos, en el mundo de Comometre, en el mundo de los hoteles, de los restaurantes, de los bares. Es decir, que hay un bagaje también de muchos años, ¿no? Entonces, bueno, siempre me gusta recalcarlo porque al final parece que solo has aparecido un día en España antes que nadie te conocía, has aparecido y han dicho, eres el mejor del mundo en World Class y de repente es como que, no, no, ¿y qué pasa antes, no? Pero bueno, independientemente de eso, yo entiendo que todo el mundo se fija en eso porque es el mayor logro y vuelvo a repetir, o sea, totalmente orgulloso. Mi preparación, lo explicaba ayer, es decir, es que yo lo que intenté hacer fue ser yo mismo, es decir, yo no podía competir contra otros países a niveles técnicos, a niveles de preparación, a niveles de equipos de trabajo que ya tenían. Al final todo el mundo sabéis que es Bilbao, ¿no? O sea, al final es así. Y siempre lo digo, es un orgullo vivir en Bilbao, es un orgullo, pero a niveles de, en esa época, a niveles de, en esa época, a niveles de, en esa época, estábamos años luz de Madrid o Barcelona y años luz de cualquier otro país. Entonces, dije, bueno, David, prepárate en ser tú mismo, en hacer las cosas que tú sabes hacer, en las cosas que yo hacía en mi cafetería. Yo leí, leí ayer, David, leí ayer que, que Carlos Moreno dijo que ganaste por personalidad. Bueno, puede ser. O sea, yo, a mí una de las cosas que siempre me dicen, es decir, que era, que era un poco diferente lo tuyo, digo, yo lo explico, o sea, mi inglés era cero, o sea, yo no podía competir en, en algo que yo sé que soy bueno, que es la transmisión. Entonces, decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, bueno, voy a intentar transmitir dentro de, que no puedo explicar con, con tus palabras, explicar las storytelling y las historias. Digo, bueno, pues voy a intentar transmitir personalidad, que, que, bueno, creo que es importante también. Aparte de que tus cócteles, es decir, yo creo que la personalidad fue un factor muy importante en que yo fuese el campeón dentro de todo, de, de, de un sinfín de miles de detalles, porque no olvidemos que es una semana de competición. Es decir, tú puedes tener mucha personalidad, pero si tu cóctel es una mierda, con perdón, te vas a la calle el primer día. Entonces, personalidad fue un factor importantísimo, o sea, y siempre lo digo, y tiene toda la razón Carlos, porque al final nosotros, yo ahora que estoy en la otra parte, también siempre te fijas en gente que tenga, que tenga algo, ¿no? Carisma, que tenga algo. David, porque esto es obvio, aunque no sé lo que me vas a decir. ¿Cuánto mejor eres ahora? Te digo por qué. Pues mira, por ejemplo, ya tienes la experiencia de, pues, haré algo más mayor, has visto más concursos. Eso, por ejemplo, la tienes. Habla inglés ahora. Bueno, habla inglés. Déjalo ahí. Bueno, eres capaz de hacer una presentación en inglés. Sí. No, bueno, yo creo que el 90% de mi vida lo hago en inglés. Vale. Bueno, ya tenemos otra. Otra más. Desde esa época hasta ahora, probablemente ha podido visitar entre 20 y 30 países que también te dan un bagaje, un conocimiento a nivel de cultura, a nivel de sabor y demás, muy grande. Ha sido juez de diferentes competiciones, con lo cual también tiene esa visión de juez. Pues con todo esto, ahora viene la respuesta. ¿Cuánto crees que eres mejor que en esa época? Hombre, no sé si es mejor o peor. Es decir, también, todo eso lo que tú has comentado es real. O sea, yo ahora mismo estoy muchísimo, soy mucho más completo, pero también técnicamente empeorado. Por ejemplo. O sea, no es que ya me... Pero estoy menos fluido, porque ya no estoy detrás de una barra. Entonces, hay veces que me siento con menos fluidez. Cuando me hablan de cócteles clásicos, los tengo que pensar porque no los hago habitualmente. ¿Me entiendes? Es decir, al final es como todo. Claro que he mejorado, porque al final, yo creo que todos los días de nuestra vida mejoramos. Siempre que nosotros queramos internamente, lógicamente. Otra cosa es que yo veo, a mí me da igual, mi barba bien, o soy tal y yo hago. Creo que es un error. Entonces, por supuesto que cuando me analizo, sí que digo, bueno, soy el mismo David Ríos, pero mucho más completo. Claro. Porque los conocimientos ahora se han ampliado, pues no sé, por 200.000. Vale. He llegado a mucha gente, como tú me decías, el visitar países, el, no sé, traer productos, perdón, de otras partes del mundo, probar frutas nuevas, especias nuevas, conocer técnicas nuevas de chicos, visitar bares, ser jurado. Cuando aprendes una barbaridad, lo decía ayer, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto te lleva a que, sin duda, darte cuenta, porque realmente, yo creo que mucha gente, si no nos damos cuenta de quiénes somos hasta que alguien te lo dice. Porque tú no te estás autoanalizando, oye, soy bueno en esto, soy bueno en el otro o soy malo en esto, ¿no? Cuando te das cuenta, cuando alguien te dice, oye, mira esto, y tú dices, ostras, pues mira, eso lo entiendo o no lo entiendo, entonces te das cuenta y dices, bueno, pues el nivel sí que me ha subido, pero es normal. Es normal cuando tú estás todos los días con gente y todos los días probando cosas y todos los días, y es más, me encantaría tener muchísimo más tiempo para poder seguir mejorando. Es el problema que tenemos las personas que estamos así, que el tiempo es fundamental, porque al final dices, ok, ¿cómo voy a seguir yo mejorando si no tengo tiempo de sentarme a leer un libro? Si no tengo tiempo de mezclar, no sé, unas cosas, decir, vale, esto es malo, sabe mal, es fundamental. ¿Y te vería presentándote a otro concurso? No, nunca, mira, yo no sé si, lo he contado en muchas clases y a nivel particular, pero no sé, mira, te lo voy a contar ahora. Mira, yo lo tengo muy claro, es decir, yo siempre he tenido la sensación de que yo no tengo por qué demostrar nada a nadie. Yo me lo demostraba a mí mismo, es decir, ayer lo comenté, yo en 20 años de carrera creo que he ido a 13 concursos, 13, algo así, ¿no? La gente va a 13 en tres meses, ahí, quién lo dijo, pero hace años yo recuerdo que se decía como que había 60, 70 campeonatos anuales. Igualmente también en esa época, David, no había ni la décima parte de los concursos que hay ahora. No, no había nada, pero digo que yo en estos últimos años podría haberme dedicado a ir un montón, ¿no? Entonces, no sé, siempre la idea era pensar en mejorar, ¿no? Pero al final, no sé, sí que es verdad que dices, no sé, de una manera u otra, dices, intenta desarrollarte siempre para mejorar. Esa es la idea, ¿no? O sea, no el hecho de voy a esto por, no sé, por salir en revistas o por salir en... Es que no sé, o sea, yo es algo que nunca lo he entendido. Es decir, bueno, yo me analizo y digo, bueno, pues yo voy a ir a esto a mejorar. La idea es siempre ir por mejorar, no por ganar. Porque al final dices, no sé, a mí no me llena. O sea, no es un hecho de que digan, bueno, es que eres el mejor en esto. Es que es muy relativo esto de ser el mejor. O sea, es decir, porque al final alguien te dé un premio en lo que sea. Yo siempre he dicho, para mí, no sé, el ser el mejor es todos los días en tu barra, en tu negocio, ¿no? Vale. Ayuda que alguien te dé un premio y que alguien diga, vale, ok. Y es un orgullo, vuelvo a repetirlo. Pero creo que es muchísimo más allá. O sea, es decir, y creo que también esto es importante que nosotros, los veteranos de guerra ya que estamos en estos de hace años, también lo expliquemos, ¿no? Le digamos, oye, chicos, que esto es una carrera de fondo. Esto es una carrera de metros, ¿no? Que aquí llevamos 20 años y yo... Mira, fíjate lo que me decías del tema de conocimientos. Yo cada vez que aprendo algo me doy cuenta de que no tengo ni idea. Mira, estoy tomando un amontillado. Cuando hice el curso de vinos de Jerez hace un par de años, te juro que me di cuenta que no tenía ni idea. Y yo, supuestamente, vengo del mundo del vino... Es que eso es, por ejemplo, lo que hablaba. O sea, ya venías de ser maître y de ser o sommelier o tenías bastante conocimiento del vino. No, no, por eso... Pero, ¿qué pasa? Yo en el año 2003, 2002, yo ya estaba en Jerez haciendo cursos. Claro. Es decir, ¿pero qué pasa? Que luego, de repente, te dedicas más a un área de lo que es la hostelería y empiezas a olvidar otra. Ya. Y el mundo del vino es igual que el mundo de este lado. Si tú no estás todo el día mejorando y si no estás probando, lo pierdes, amigo. Entonces, ¿qué pasa? Que te dices, tengo conocimientos. Te vas a dar un curso de Jerez y yo decía, mamá, que no tengo ni idea. Entonces, pero esto te pasa con piscos, con cachasas, con rones o tequilas, lo que te dé la gana. Cuando tú te metes en profundidad, dices, guau, y yo estoy dando clases por el mundo. O sea, a veces me siento avergonzado. O sea, imagínate el resto de las personas por ahí dando clases, ¿no? No, bueno. Bueno, igual también eso habla de tu capacidad crítica y por eso has llegado donde llegaste, ¿no? Donde has llegado y donde sigue llegando, ¿no? Me gustaría que comentaras sobre la hospitalidad, teniendo en cuenta que, bueno, para mí una de tus grandes armas es la comunicación. Y también vienes del mundo del metre, donde el metre, por el final, habla mucho de una terminología que utiliza tú, que es storytelling, que habla mucho de darle contenido y hablar de experiencias, ¿no? ¿Qué puedes decir sobre esto? Hombre, yo creo, yo lo considero fundamental. ¿Por qué? Porque al final tú puedes hacer un gran cóctel, pero si luego no sabes servirlo, no sabes transmitirlo, ya no en una barra. Porque ahora ya esto gira la barra, creo que hemos cambiado muchos conceptos de cómo funciona un cóctel bar en nuestro país. Pero al final muchas veces tenemos que ir a servirlo a la mesa. Entonces, si tú no tienes conocimientos de servicio, al final no sabes si entrarle por la izquierda al comensal o por la derecha. No sabes si... Es decir, hay una serie de puntos funcionales que son totalmente compatibles. El ser una persona que sabe de vinos o una persona que sabe de servicio es brutal para una persona que sabe hacer cócteles. Es un poco lo que decíamos, un poco del tema world class. Cuando tú compites una semana, no se busca el mejor cóctel, sino que se busca el mejor bartender. El mejor bartender es una persona que tiene que saber de food painting, que tiene que saber de conocimientos de marca, de servicio, de tratar vino al cliente. Y otra vez, es un poco lo que hablábamos ayer, ¿no? Es decir, el otro directo. Todo es 100% para el cliente. Si nosotros no somos profesionales, si no sabemos sonreír, si no sabemos decir hola, buenos días, bienvenido a mi local... Yo, mira, yo en todas las clases lo desarrollo en tres palabras. Bienvenida, desarrollo y despedida. Es que no hay más. O sea, si tú lo analizas, la bienvenida es como cuando vas a tu casa. O sea, tú te llaman al timbre, tú abres la puerta y le recibes a tu amigo, a tu amiga, a tu familia. Pues es un bar igual. O sea, es decir, un restaurante igual. Tú recibes a la gente, le vas a sentar en una mesa, le vas a sentar en la barra, le vas a decir qué tal el día, etcétera, etcétera, etcétera. Vas a hacerle el servicio de comida, de bebida, de cócteles, lo que te dé la gana. Le vas a llevar la cuenta y le vas a despedir, si puedes acompañarle a la puerta. Es decir, nuestro trabajo, ahí muchas veces yo lo veo en España, ¿no? La gente acaba el trabajo cuando ha servido el café, cuando ha servido el cóctel, cuando ha servido la cerveza. No, amigos, es un error. Acabas tu trabajo cuando esa persona ha salido de la barra, o sea, del bar o del restaurante, cuando está en la calle. Es decir, entonces, otra vez es la misma historia. ¿De qué nos vale hacer cócteles increíbles si luego no sabemos transmitirlos? Entonces, yo creo que eso es algo fundamental. Yo esto ya lo empecé a ver en el año 2003, cuando trabajaba en Mugarich. Que ahí Andoni nos transmitía, ¿no? David, ok, tú eres el sumiller y tú estás todo el rato en contacto con los comensales, estás hablando. Entonces, vale, la idea es cómo llegarles a crear una experiencia. Porque al final la comida está increíble o el vino está increíble. Pero tú, ¿cómo llegas a transmitirle ciertas cosas sin que el cliente se esté dando cuenta? Entonces, es decir, todo eso siempre suena como fácil, pero para mí es la mayor complejidad y donde están los mayores errores. Porque al final un cóctel lo puede hacer cualquiera. O sea, tú lo sabes, Hugo. Es decir, un cóctel es una receta. Un cóctel lo hace cualquiera. Pero las formas, los detalles, el cómo enfrías el vaso, el cómo haces el garnish, el cómo lo sirves, el cómo coges la copa, el cómo abres la coctelera. No sé, hay miles de detalles que la gente no nos damos cuenta, pero tu ojo sí. Tu ojo está siguiendo todo tu proceso. Y más los que son profesionales, que nos fijamos en todo, ¿no? Entonces, esas pequeñas cositas que son imperceptibles o que la gente no se da cuenta regular, la gente normal, los profesionales sí. Claro. Pero a veces, mire, este es por aquí. Vale. Todo el día hablamos de lo mismo, lo intangible. Exacto. Me encanta eso. Ahí, por ejemplo, y bueno, la gente de Vasque Culinary, Borja, aunque sea un desertor. ¿Por qué el País Vasco me da la sensación que a nivel de gastronomía está tan alto que todo el mundo lo reconoce? O sea, todo el mundo, en este caso, es todo el mundo que reconoce al País Vasco como una prácticamente capital gastrónoma. ¿Por qué el Coutel todavía está demasiado lejos? A ver, mira, te juro que no lo sé. Yo también, yo, a ver, sin meterme en líos, creo que también somos hasta un poco cerrados aquí, ¿vale? Eso es el primer punto. Creo que deberíamos de abrirnos. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en San Sebastián. Todo el mundo sabe que San Sebastián y Bilbao, históricamente, por el fútbol, siempre hay un poco de fight, de pelea, ¿no? Entonces, mira, yo ayer contaba anécdotas, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba en Mugarich, Andoni, el mega chef, me decía, David, es increíble cómo los de Bilbao sois tan cerrados. Y decía, pues es que tenía razón. ¿Sabes por qué? Yo creo que la influencia, San Sebastián al final es frontera con Francia. Y San Sebastián siempre ha tenido un turismo muy internacional, sobre todo francés, y de lujo. Entonces, ellos tienen la mente mucho más abierta a otras cosas. Es decir, en San Sebastián tenemos el Museo del Ronde, estaba el Dickens, había gente que hacía muchas más cosas. Sí, pero ¿cuántos locales se te vienen a la cabeza? No hace falta que los nombres. No, cero. En San Sebastián, ¿cuántos? Nada, nada, muy pocos. Por eso te digo que había muy pocos. Pero en Bilbao a lo mejor está la Mula de Moscú, está Reside, y están dos más. Y en Quipuzcoa puede estar seis, vamos a suponer. Por eso te digo que es algo que yo creo que nos va a costar todavía. Porque al final hay gente y hay clientes que sí valoran esto. Pero tenemos tan metido el tema de la comida y el vino, que salirte de ahí es como un sacrilegio para nosotros. Es decir, es como, no, vas a ir al infierno, porque estás tomando algo que no es comida y vino. Entonces, yo fíjate, yo en 2003, Joan Doni, cuando estaba en Mugarich, yo ya le decía, oye, tenemos un mercado internacional. Nadie hacía. Y yo empecé a hacer cócteles de aperitivos, Bloody Mary's, Bellini's, yo qué sé, cócteles con Jerez y demás. En Mugarich, año 2003. Gin Tonics de digestivo en la terraza, ¿no? Entonces era como, era un impacto. Pero los hacía en medio del comedor, con mis pocos recursos, con mis pocos conocimientos. Pero claro, era maravilloso, ¿no? Pero Andoni... Dice Carlos, Dami, perdona, Bilbao es un pequeño monto. Cabrón. Digo Carlos. Pero fíjate que es verdad. Yo lo que te decía, ¿no? Andoni ya me decía, en Bilbao no salís de ciertos vinos de Rioja, y es verdad, y de la tortilla de patata en las cafeterías. Y es que tenía toda la razón. Entonces hoy, gracias al Guga, al Geni, etcétera, etcétera, tenemos la mente mucho más abierta, por supuesto. Y asisten un montón de bares... David, ¿y esto tiene que ver con el consumidor final o que no hay muchos empresarios que hayan apostado a este concepto? Bueno, mira, todo el mundo que dice, a mí cuando me llama gente para asesorar y tal aquí en Bilbao, lo primero que digo muchas veces es que no. ¿Por qué? Porque al final, no es que el consumidor final no lo entienda, es que no lo entienden los empresarios. Al empresario le da miedo hacer algo de coctelería, porque dice, el cliente no lo va a entender. Con lo cual, digo, voy a tiro fijo, gin tonis, calimochos, vinos, cervezas y pinchos. Y tú dices, mamma mía. Mira, eso me ha aborjado el coche. A borjado el coche me entiende perfectamente. Entonces, al final dices, guau, ¿para qué yo me voy a matar? Pero si realmente, no sé, al final te entras en un conflicto cultural. Eso no quiere decir que lo hagas bien, pero yo cuando abrí Giger, los últimos meses antes de dejarlo, yo estaba vendiendo 160, 140 cócteles por noche en un bar enano. Más gin tonis. Y era una bomba. Y la gente entraba ya, bum, bum, bum. Yo ojalá hubiese sido de otra manera y hoy seguiría con Giger. Pero a mí me costó, yo recuerdo los dos primeros meses, ponías un vaso de agua aromatizado y la gente me decía, ¿por qué me pones un vaso de agua? Y se enfadaban. Amigo. Y decía, es gratis, tranquilo. Era una pelea. Y yo que de por sí al vaso le cuesta a sonreír, ¿no? Tú eres un raro vaso. Bueno, a ver, yo siempre lo digo, yo soy mitad, mitad, amigo. Mis padres son de Cádiz. Ah, vale, vale. Entonces ya está. Vinieron al País Vasco hace, bueno, no sé, 40 años o más. Yo soy nacido aquí, parte de mi familia es nacida aquí, pero tengo mis hermanos mayores nacieron en Cádiz. Así que tenemos ahí un 50-50. Ahí, por ejemplo, otra de las cosas que te tenía apuntada, David, es a nivel de si te verías montando otro local. Sí, por supuesto. Y es más, estamos en una historia, pero no la puedo contar ahora. Vale, pero fuera de España. ¿Eh? ¿Fuera de España? Sí, por desgracia, sí. Fuera de España. Vale, vale, vale. Ahí lo dejo. Bueno, bien, bien. Notición, notición. Si algún empresario o alguien que tiene dinero, yo no tengo dinero, quiere montar algo, pues que me lo diga. Vale, y luego, a nivel de proyecto de marca, que esto muchas veces es complicado cuando estás trabajando con algunas marcas, por ejemplo, trabajas con un verbum, que a mí me gusta bastante, ¿hay veces que no es un poco complicado porque la gente te sigue asociando a Diageo? Sí, pero por eso te digo, a ver, vuelvo a repetir, para mí es un orgullo que la gente me asocia a Diageo, me parece muy bien, pero lo he dicho desde el año 2013 que gané. Yo nunca he tenido un contrato con Diageo, o sea, mundial, nunca. ¿Que trabajo con ellos? Por supuesto, pero estoy orgullosísimo y adoro las marcas y estoy encantado, pero eso no quiere decir que pueda trabajar con más marcas, ¿no? Por eso también siempre lo digo, el hecho de poder trabajar con la Quintinilla en los últimos cuatro años, aparte que me alucina, que me alucina el vermouth, creo que también es importante para que la gente vea que también se pueda hacer cosas con más gente, ¿no? Trabajo desde hace año y medio con el Padre Azul Tequila y Xamán Mezcal, que eso es otro proyecto que vuelvo a repetir, estoy orgullosísimo y en breve tendremos un nuevo tequila y un nuevo mezcal en el cual yo estoy en todo ese proceso. Es decir, imagínate lo orgulloso que puedo estar de ir a México, hacer las catas, decir esto me gusta, esto no me gusta, esta botella, ¿no? Te sientes parte de un proyecto, ¿no? Y ahí lo dejo, en la botella de mezcal irá mi nombre, así que espero que todos luego lo utilicéis en vuestras maravillosas barras. Bueno, más cositas que tenemos por aquí. Venga, dale. Luego, diferentes tendencias en costelería, David, pues por ejemplo, ahora hablamos de, pues está muy de moda los clarificados, la fermentación, tú que tienes algo más de recorrido, ¿qué piensas sobre seguir las tendencias o adaptarte? ¿Qué piensas tú? Mira, como tú decías Hugo, los últimos años hemos vivido un montón de cambios, vivimos la época gloriosa del gin tonic y demás y ahora estamos, como tú bien dices, con todo esto de, sobre todo, clarificados y demás, ¿no? Y todo el tema de fermentaciones y demás. A mí me parece que está todo bien, siempre y cuando el resultado final sea sabroso, tenga textura y tenga sabor. Muy buena. Me da igual. Yo lo digo como, primero, como consumidor, segundo, como profesional o como jurado o me da igual cómo lo queráis ver. Si yo un cóctel, ¿me da igual lo que hayas hecho? O sea, porque yo creo que la gente piensa que tú impresionas a alguien cuando le hablas de algo que tú no entiendes, ¿no? Como, he fermentado esto, no sé qué, y lo he puesto tres días en mi casa en altura de no sé qué. Chicos, yo creo que... Parece que tenemos que justificar nuestro trabajo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que parece ser que ahora mismo si haces un cóctel con una base de sour, parece que es una mierda de cóctel. Y realmente son los cócteles que siguen vendiéndose por el mundo entero. Por eso vuelvo a repetir lo mismo de antes, que ayer lo decíamos, ¿no? Con el gran Carlos Moreno. Cliente, cliente, cliente. Y hoy, mira, y es un poco de más, te lo comenté hace un par de semanas cuando estuvimos hablando. Yo ahora, no es que me ría, pero sí que estoy viendo que ahora estamos todo el mundo haciendo cócteles at home, cócteles en casa sencillos. Cuando yo toda la vida he dicho lo mismo, ¿por qué no hacemos cócteles replicables? Primer punto, que nuestros clientes todavía no están a no. Esto no es Londres, amigo. Yo todavía sigo sin ver bares normales de barrios que la gente entre al bar y diga ponme un espresso martini. Eso no existe en nuestro país, pero sí existe en Londres. O sea, con lo cual digo, yo tonto no soy. O sea, digo, ¿para qué voy a hacer cócteles que el 90% de mis clientes son 95? ¿No los van a entender? Entonces prefiero hacer un gin tonic o un twist de un gin tonic. Y mañana a este que le hago un twist de un gin tonic, le voy a hacer un twist de un hunky-punky y luego un no sé qué. Y al final, en cuatro meses, esa persona estará bebiendo cócteles que yo quiera. Pero si del primer día le hago un fermentado de no sé qué y el sabor encima va a ser algo que no sé si le va a llegar a gustar, es que nos estamos cargando la clientela de coctelería. ¿Por qué? Porque, mira, es otra de las bromas que hago muchas veces en clases, ¿no? Que esto me hace mucha gracia cuando los bartenders nacionales, ¿no? Gente joven, habla con nosotros y dice, jo, es que estoy como frustrado, ¿no? Y digo, ¿por qué? ¿Qué te pasa? Y me dice, joder, es que mi clientela no entiende mi coctelería. Y ahí es cuando ya digo, wow, esto es maravilloso. A lo mejor que tiene que entenderle a su clientela, ¿no? Pero fíjate, Hugo, es que me hace gracia cuando tú dices, es que a mí no me entienden lo que yo hago. Y yo le digo, vale, igual si tú primero te formas un poco y te formas más, igual tú luego también puedes transmitir algo a tu cliente. Porque tú has empezado hace tres días a hacer cócteles, yo me incluyo, que hemos empezado ayer a hacer cócteles. Y ahora pensamos que porque lo del gin tonic y demás fue un boom, ahora pensamos que todos los clientes que entran a nuestros bares de España saben de lo que hablamos. Y digo, que no, chicos, que no, que no, amigos, que los que entran a los bares es mi hermana, es tu prima, es tu madre, es tu padre, que va a tomarse un gin tonic con un amigo, que no sabe nada de la caña de azúcar, del ron de no sé dónde, de la... Ni probablemente le interese. Nada. No, aparte que ni le interesa. Lo que quiere es disfrutar de un producto y crear una experiencia, nada más. Luego, sí, sí, el que está interesado, por eso tenemos que formarnos, porque el que esté interesado, nosotros tenemos que transmitirle que sabemos de lo que hablamos. Mira, Pachi. Pachi es el mayor ejemplo, Pachi Troitiño. Es decir, lo que está haciendo Pachi en el Baskulinary Center, lo que estamos haciendo desde hace 20 años, es así. Entonces, ¿de qué nos vale a nosotros? Porque, fijaros, yo esto también lo veía con los grandes cocineros hace años. Si os acordáis de las cartas de los cocineros, eran imposibles de entender, porque eran, para decir, lo que era un plato, era, no sé, era como 25 frases, ¿no? 7 y 5 de la mañana, con el rocío de la mañana, con una gota de agua, he cogido esta flor, esta flor la he llevado a no sé dónde, tal, 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 para... Y al final decías, vale, me estoy comiendo un trocito de pescado. Pero no sabías que te habían contado. Era maravilloso, salíamos flotando, pero decías, ¿qué has comido? No lo sé, tío, maravilloso, pero no lo sé. Pero si ahora nosotros hacemos lo mismo, el cliente final va a decir, estamos en una tendencia global de coctelería, pero no sé ni lo que me tomo. Voy a los bares y no sé ni lo que me tomo. Pero si hacemos cosas que impacten, porque al final, lo que decía antes Hugo, ¿qué es lo más importante? Es el sabor del cóctel. Oye, y que el cliente se vaya contento también. Claro, pero tú al final dices, ¿cuál es lo más importante? Y yo digo, otra vez, otras tres palabras, como antes decía, bienvenida, desarrollo, despedida, ahora tenemos tres palabras. Como hilo conductor, el cóctel. Claro, pero ahora tú tienes la parte visual, lo que es directo al cóctel, parte visual, la parte gustativa y la parte aromática, no hay más. La parte visual, el cristal, qué bonito, el vaso, el color, todo. La parte gustativa, lógicamente, cuando pruebas y dices, si esto no se da nada, me da igual lo que me cuentes. Es decir, tenés sabor. Y luego la parte aromática, que es lo que hacemos con el mundo del vino. Oler y beber. Es que no hay más. O sea, si lo hacemos con el vino y que impacte, amigos, hemos triunfado. Hemos triunfado. Ok. Carlos, me pasaba una pregunta por privado. Ponla, si es en serio, obviamente, ponla ahí en el panel. Mientras que nos hable, David, de las costelerías, ¿cómo ves la evolución de la costelería en España? Donde, hostia, pues, yo qué sé, Madrid, por ejemplo, para mí claramente se ha convertido en una de las referencias donde han aunado en muchos sitios restaurantes de alto nivel con esa costelería mucho más evolucionada. Lo de Barcelona prácticamente era la primera y la única ciudad que ya potenciaba y había muchísimas ofertas. Pero es que ya un Málaga va potenciando, un Alicante, que hay otras ciudades, en Las Palmas, por ejemplo, también hay mucha gente con ganas. ¿Cómo lo veis? Tú que también tienes esta visión de haber estado en todas estas ciudades. No, no, pero yo, mira, maravillosa pregunta de Carlos, porque al final, fíjate. No, la pregunta era mía. Carlos todavía no ha preguntado. Perdona, perdona, pues tuya, maravillosa. Pero fíjate porque al final yo tengo en mente, creo que fue año 2010-11, si no recuerdo mal, primera vez que visito O'Clock y Le Cabrera, que yo creo que eso fue un impacto para el país entero. Quitando a Javier de las Muelas, bueno, todos los clásicos que teníamos por el COC, etcétera, etcétera, ¿no? En Madrid y Barcelona. Barcelona, el impacto que hubo en el país con O'Clock, con Carlos Moreno, con Diego Cabrera, en Le Cabrera, fue brutal. Yo tengo aquella imagen como, guau, esto es otro mundo. Esto es otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que a partir de ahí, la evolución que hemos tenido en España, es que es increíble. Bueno, tú lo estabas comentando. Barcelona, estos últimos años, ha sido un referente mundial. O sea, yo cuando viajaba por el mundo, la gente decía, mucho más que Madrid, ¿eh? Y lo digo como la gente... Claro, claro, no pasa nada. Pero Madrid, en el último año, ha pegado otro despunte increíble. Último año, ¿no? Entonces, tú imagínate cuando yo viajo por el mundo, que al final, también lo digo, es un orgullo siempre llevar la marca a España en mis obras. Claro, claro. Al final la gente te pregunta siempre, oye, David, quiero ir a Barcelona, quiero ir tal. Estoy todo... Parezco una agencia de viajes. Estoy todo el día, en serio, todo el día mandando, vete a visitar a este, a este, a este y a este. Dejando folletos. No, en serio, en serio. Pero lo que tú decías, pero esto vino otra vez de la evolución de la coctelería junto con la gastronomía. ¿Por qué? Porque los cocineros de repente se dieron cuenta que tenían un agujero económico en su restaurante y lo decían, lo tenemos que cubrir. Y sale la figura del bartender profesional. Ya no del bartender que te hace un cóctel que no sabes ni lo que estás haciendo, sino el profesional. Con lo cual, si esa cadena en la cual para mí estaba, había una puerta abierta y no se acababa de cerrar el círculo, que era nuestro mundo, porque el sumiller era siempre bueno, el metro era bueno, el cocinero era bueno, pero no el bartender. Y ahora de repente dice el cocinero, que son muy listos, dicen, bueno, si trabajamos con estos tíos, cuando la gente acabe de comer en el restaurante, en vez de irse al bar de al lado a tomarse la copa, se va a quedar en mi restaurante o en un apartado, pero voy a hacer más caja. Es decir, lo que voy a hacer es, voy a aumentar en 200, 300, 300 euros más mi caja diaria por hacer 7 cócteles más. ¿Y eso qué pasa? Que luego la gente que ha tenido la suerte de trabajar con cocineros, pues lógicamente el cocinero le ha transmitido sus conocimientos que son increíbles. Un poco la pregunta que antes me decías del País Vasco. A mí, cocineros antiguos, no antiguos, vamos a llamarlos bien, veteranos de guerra, me decían que en el año 75 empezaron esta revolución. Amigo, yo nací en el 76. Año 75 se cogía en un coche, Arzac, Tatus von Bellida, no sé, gente clásica, costeros increíbles, se iban a Francia a ver qué hacían. Y ellos luego lo pasaban al País Vasco. Pero me decían que en esos años nadie les entendía. Eran unos incomprendidos. Pero qué pasa, hoy son rockstars, ¿no? Entonces, yo lo que decía antes, tenemos que tener paciencia, porque la evolución de la coctelería en nuestro país ha sido terrible en 7 años, en 8 años. Ha sido increíble. Mira, yo cuando gané World Class, a mí a nivel internacional la gente me decía, pero en España hacéis cócteles. ¿Por qué? Hasta ese momento, muy poca gente giraba su cabeza y miraba hacia España. O sea, tu mente estaba, me voy a Berlín, me voy a Londres, me voy a, no sé, a New York. Estados Unidos. Pero nadie pensaba, me voy a Barcelona a ver coctelerías. Y como tú bien decías, ahora te vas a Málaga y tienes coctelerías, te vas a Sevilla y tienes coctelerías, te vas a San Sebastián, te vas, mira Borja Cortina en Asturias. Es decir, hostias, hay unas bares brutales por todo el país. Y eso es maravilloso. Ok. Pero, Hugo, eso es lo que tenemos que pelear. Porque lo he dicho, ¿qué pasa ahora? Que ahora estamos todos haciendo directos. Todos estamos, wow, la comunidad y las marcas pagan dinero para ayudar al bartender y no sé qué. Lo que hay que hacer es estar unidos, no solo ahora con el coronavirus, sino que cuando esto acabe, sigamos con esta unidad. Porque esto es lo que al final nos va a llevar a que nuestra, digamos, nuestra parte dentro del mundo de la hostelería, que es muy importante ahora, que ya nos hemos puesto a nivel de metres, humilleres, chefs, hostias, que la gente la siga valorando. ¿Por qué? Porque si no, al final la gente seguirá yendo a las barras pegando, ¡eh, una caña! Y nos diría, para, tío, ya vale de esto, ¿no? Entonces, creo que es importante que sigamos también todos unidos para el futuro. Porque si no, no se va a quedar en nada. Porque esto tiene un pozo fuerte. Pero lo importante es pensar que cuando acabe el coronavirus, ojalá sigamos haciendo estas cosas. Y ojalá sigamos haciendo a los bares a decir, ok, vale, vamos a trabajar fuerte, independientemente de marcas. Porque lo principal es que somos personas y bartenders. ¡Qué bien! O sea, que dispongo de ti durante toda mi vida ya, ¿no? ¿Cuál, perdona? Que dispongo de ti durante toda mi vida ya. Bueno, ya va. Nos dice Carlos, yo no sé si esta escoña, esto es una realidad. Nos pregunta Carlos de una reunión en Río con la gente de viajeo en inglés. No sé si esto lo dice, porque de ahí sacaste algo, o de una coña... No, mira, mira, eso es... Mira, fíjate, yo tuve la gran suerte, y esto es verdad, ¿eh? No, con Carlos, yo te digo, yo a Carlos, es lo que he dicho antes, justo lo acababa de conocer, me parecía un crack, estuve en O'Clock. Entonces, viajeo, nos invitó a Marc Álvarez, que yo no le conocía, a Carlos Moreno y a mí. 2012, World Class Mundial de Río de Janeiro. Tú imagínate, yo decía, ¿qué? Yo no sabía ni lo que era World Class, había competido ese año en 2012, no sabía nada, era como descubrir. Y de repente viajé, nos dice, os invitamos a los tres. Entonces, yo recuerdo, tengo un diario, y eso es verdad, ¿eh? Me hice un diario desde que salí de casa hasta que volví a casa. Y, bueno, en el diario me pillé una borrachera con perdón en O'Clock que no te puedes imaginar. Y de ahí nos fuimos al avión, vi a Lisboa, Lisboa a Río de Janeiro, yo con Carlos y tal. Bueno, en el avión con Carlos, imaginaros todo el que... Ah, ah, su show. No, fue ya de, Carlos, párate, por favor, vale ya, ¿no? Era como la tibula rota de reírte, ¿no? Pero bueno, nos dicen, bueno, durante la semana vais a estar haciendo un montón de reuniones porque no entendíamos nada. Pues el inglés de Carlos, imagínate con mi inglés, era cero. Entonces, bueno, nos dicen, va a haber una reunión de no sé qué historias de viaje. Bueno, no sé, nos meten en un cuarto privado. Esto es verdad, ¿eh? Y entramos y estábamos, Marc Álvarez, Carlos... Él hablaba algo de inglés en esa época, sí, ¿no? ¿Eh? Marc hablaba inglés. No, Marc hablaba perfectamente. Ah, bueno. Menos mal que Carlos y yo estábamos sentados al lado y por abajo nos dábamos pataditas, ¿no? Entonces, la reunión, ¿no? Esto va en serio, ¿eh? Yo no sé cómo fue aquello, pero en la reunión éramos ocho o nueve personas, diez personas, no éramos más, y eran todos altos ejecutivos de viajeo. Y Marc Álvarez, Carlos Moreno y yo. O sea, no entendíamos qué hacíamos allí. Pero más que por lo menos tú eras alto, ejecutivo no. En el caso de Carlos y Mar no. Nos sentamos y era caro. Dicen, bueno, presentaros. Carlos. Y decíamos, mierda, ¿qué decimos? No sabíamos hablar, no entendíamos la reunión. Entonces, Carlos se ponía a hacer bromas. Entonces, Carlos me decía, yo cuando hago una broma, David, tú te ríes. Y yo decía, bueno, ok. Entonces, Carlos, no sé qué, decía algo. Yo hacía, ja, 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 ja. Y ellos nos miraban como diciendo, estos tontos están. Pero créeme, fue una situación, pero súper estresante porque era, uy, hablar de España. Y nosotros, claro, salimos luego. Claro, luego el año siguiente, cuando yo gano y todo, me pongo a hablar con ellos. Y uno era el global de World Class, Mateo Fantaciotti, ex-global. Es decir, Dios, era Dios en viajeo. Y yo decía, estos tíos que habrán pensado de nosotros. Claro, y lo peor es que encima luego eres un campeón, ¿no? No, claro. Claro, el indio este que me está diciendo, Jao, de pronto va a ser que no va a representar a nivel mundial. Pero, Hugo, fíjate, hablando ya de esa semana, lo importante que fue para mí aquella semana. ¿Sabes por qué? Lo que te he dicho. Yo iba con bol y papel. Marc Álvarez igual y Carlos. Estábamos todo el día. Estuvimos ayudándole a Giuseppe Santamaría en todo lo que él podía, ¿no? Pero para mí, como invitado, vi lo que era una World Class mundial. O sea, yo dije, ¿qué causa es este? Esto es una locura. O sea, para mí esto es inviable. Es como una liga aparte, ¿no? Entonces yo me apuntaba, además me ponía el italiano, que no me sabía ni cómo se llamaba Denis Sopnik. O sea, no conocíamos a nadie. Ni a Tim Phillips ni a nadie. Y era como el italiano, el australiano, ponía mis notas. Ojo, vaya técnica tiene. El otro no sé qué. Y va apuntando cosas. Y fíjate, y esto es verdad, cuando acabé mi diario, acabé diciendo, bueno, la única manera, la única forma de volver a vivir una experiencia como es, y lo tengo guardado en mi casa, ¿eh? Lo acabé. La única forma de volver a volver, de volver a tener esta experiencia en mi vida, es ganando la World Class de mi país. O sea, lo acabé así. Lo acabé así. Y dije, mira, pues mira, al año siguiente gano España y gano mundial. ¿Sabes? Y es como... Ya. Bueno, nos quedan 17 minutos. Fíjate, habíamos dicho media hora, pero es que claro, tienes tantas batallas que contar. No sé si es que tienes demasiada experiencia, ahora es muy mayor. No sé cuál de las dos. Dos cosas. Mira, yo estoy mayor. Vale, bueno, me gustaría que nos hablaras de dos, tres bares o cuatro. Sé que esto muchas veces cuando conoces tanto es difícil. Que te guste a ti el concepto que trabaja. Bueno, al final, a ver. No me salga por la tangente, que estoy ya negro, que hay que hacer la pregunta tres veces para volver a decir, dime tres bares que te gustan. ¿A qué cabrón? No, mira. Mira, si quieres... ¿Pero en España o a nivel global? Bueno, donde quiera. No, a ver. A ver, es que, a ver, es mojarme y algunos se van a enfadar. Bueno, nada. Dí tres que te gustan. Nos gustan todos los bares. Vamos a empezar al principio. Muchos. A ver, Salmón está increíble. Paradiso disfruto muchísimo también siempre con Jaco y con todo lo que hacen. Pero disfruto mucho. Pero bueno, así como últimos así que tengo, por ejemplo, estuve en Dante ahora en noviembre y la verdad es que, fíjate que es curioso, me encantó porque me sentí como si estaría en mi casa. No en mi casa en el sentido de experiencia, en el sentido de lo que se hacía allí. Digo, si esto lo llevo haciendo yo 20 años. ¿Me entiendes? Pues digo, hostias, el mejor bar del mundo de cócteles a día de hoy. Y digo, mierda, pero si es lo que llevo haciendo toda mi vida, ¿no? Cócteles muy sencillos, bases de amaros, bases de vermouth, garnis muy simples, pero concentrándose en el producto, que es lo que me gustó y una hospitalidad buenísima. Es decir, al final no es nada del otro mundo, no tienes que demostrar nada de locos porque al final tú vas ahí a beberte un gran cóctel en una buena copa a una temperatura adecuada y un garnis adecuado. Listo. Y de repente dices, mejor bar del mundo de cócteles. Yo creo que Dante también ha hecho... Es como que ha pegado como... Sí, sí, que también un bar que hace, entre comillas, cosas normales puede ganar. Exacto, ¿no? Entonces dices, guau, pues me gustó eso mucho, ¿no? Bueno, luego está Eric en el nuevo bar de Eric, tal, lo mismo, ¿no? Todos conocemos a Eric, pero a mí me encanta, ¿no? Siempre al final cócteles también muy claros, muy directos y lo que yo... A mí a mí me gusta, concentración de sabor, o sea, está muy bien. Luego bares un poco que te salen un poco, que te sorprenden, por ejemplo, ahora que estamos todos hablando un poco así de temas que decías antes, un poco tendencias y cosas, ¿no? El tema del tequila y el mezcal o de todos los productos que vienen del agave, ¿no? Tenemos el Copitas en San Petersburgo o tenemos Coa en Hong Kong. Es decir, sitios en los que tú no te imaginas que dices, voy a entrar aquí en medio de San Petersburgo, en una Spikisi, que no sabes ni lo que es, con rusos y tal, y no sé qué, y de repente dices, ¿qué es esto? Igual, yo recuerdo, mi primera imagen fue negativa. Fue muy negativa. O sea, porque dije, vale, estos son los mejores bares de Rusia y del mundo. Es una tomadura de pelo. Aquí hay una inversión de 3.000 euros. Los baños son que meas de pie. Claro. 50 años. Empezabas a, o sea, digo, aquí, ¿qué es esto? No hay barra. Se sirven en una mesa. Pero ¿qué pasa? Que luego cuando les conoces y hablas con ellos y te dicen el concepto, son muy listos. Dices, concepto, cantina mexicana de hace 80 años. Con lo cual tú no puedes pagar con tarjeta. Claro, la inversión es cero. Es una cantina hace 80 años. Imagínate un bar de España hace 80 años, ¿no? Entonces, no había para pagar con tarjeta. Es todo negro. O sea, es decir, tienen un concepto buenísimo. Tienen todo. He hecho un premix primero, con lo cual es todo. O sea, lo monto, lo saco, lo monto, lo saco, lo monto, lo saco. Es uno de los mejores guest bar, ten mini masterclass que he hecho en mi vida, ha sido en el Copitas, ¿no? En Coa, lo mismo. Entonces, hay bares por el mundo que dices, te sigues sorprendiendo por la simplicidad, pero luego la complejidad en el producto. Vale. Ahí antes de, bueno, había mezclado otra pregunta que tenía sobre el concepto de mise en place, que, bueno, que hablamos siempre, o también te escuché ayer, hablar sobre la importancia de mise en place, de la complejidad antes o detrás de la barra y para que luego tener simplicidad a la hora del servicio para poder estar, trabajar ese storytelling, ¿no? ¿Qué tienes que comentar, Víctor? No, pues mira, esto también yo creo que también, ¿eh? Y no es un tema negativo, pero viene a raíz de estos famosos concursos, tanto Macard y Legacy como Work Class o todos los que puedas imaginarte. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos pedían que hiciéramos unas performance de locos. Y todos lo hemos hecho en este país. Entonces, nos pensábamos que hacer un cóctel era, no sé, poner toda la parafernalia que puedas y más dentro de la barra, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego nos hemos dado cuenta que al final es lo que decía ayer, ¿no? Digo, ¿yo dónde me quiero invertir mi tiempo? ¿En estar 15 minutos haciendo un cóctel para que luego se llegue aquí? O digo, o invierto mi tiempo en mi cliente. Es decir, ¿qué pasa? Que eso nos ha llevado a que cambiemos las formas de las barras interiores, a que cambiemos las formas de conservación del producto, de los garnis, a que esté todo más a mano, a que esté todo mucho más rápido a elaborar y que al final ni tiempo lo inviertan el cliente. Vuelvo a repetir, lo más importante. Con lo cual, yo creo que ese es otro concepto que ha cambiado en los últimos años. Nadie tenía una cocktail station excepto cuatro bares en España hace diez años. Y ahora todo... Entonces, todo esto está cambiando en pro del cliente. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos una buena mise en place primero para tener todo organizado y aparte que lo que hacemos es, digamos, hacer un servicio para que todos los que estamos trabajando lo hagamos igual. Que es un poco lo que comentaba ayer. Porque si no, al final tú dejas... Es como células individuales, ¿no? Yo hago lo que me da la gana, pero ¿qué pasa con el conjunto del local? ¿Qué pasa con el concepto del local o del restaurante o del bar, no? Entonces, es importante que si tenemos todo homogeneizado, todo que está... Vale, chicos, esto se hace así, así, así. Luego, si tú tienes toda esa primera parte muy estructurada... A mí lo que me encanta luego es que luego la gente tiene que hacer el teatro uno mismo. Pero tú ya lo tienes estructurado. Digamos que el 75% tú sabes que ya lo tienes hecho. Ahora viene la parte tuya. Porque también la gente busca teatro en nosotros. Busca las personas más, mover cocteleras, más técnicas, ser más amable, menos amable. Pero tú toda esa primera parte la tienes desarrollada y ahora viene... Joder. Vamos a disfrutar. Vamos a disfrutar y vamos a dedicarnos al cliente. Pero yo ya tengo todo... No me tengo que preocupar si esa lima está bien o ese programa. Hugo, al final sí. Que era la primera parte que comentaba. Eso para mí era más egos, ¿no? El hecho de mirarme lo que estoy haciendo. Hago humo, lo infusiono, le pongo una cafetera de una cold drip para que vaya a calle. Me da igual, ¿no? Es decir, al final dices, ok, está perfecto. Tiene que haber una performance porque la gente también paga por eso. No hay nada más bonito que ver a dos, tres chicos detrás de una barra con movimientos coordinados, cada uno haciendo lo suyo. Te quedas bobo, te quedas babeando, te quedas en la barra así diciendo, guau, qué bonito. Pero para eso tienen que tener todo hecho debajo. Es coger, sacar, sacar, pum, pum, y de repente, pum, tienes tres cócteles a la vez, temperatura adecuada y perfectamente en tu barra, o sea, en tu mesa. Para eso tienes que haber hecho un trabajo previo brutal. Y esto yo recuerdo que lo hablaba con Vicente Paulos. Piensa y luego ejecutas. Y dije, vale, no me hace falta más. Maravillosas palabras. Pienso primero y ahora lo que hago es ejecutar. No pienso durante el servicio. Lo que hago es dedicarme a que esto sea el circo del sol. El circo del sol para mis clientes, ¿no? O sea, nada más. Más cositas, David, que nos quedan nueve minutos. Dime tres cócteles, tío, que te gusten a ti. Que te gusten y que igual siempre tienen que estar en tus cartas. Otra vez la misma pregunta. Es como si me dices si tengo que elegir entre mis hijos. No pensemos, tío. Es que ya no le hacen ninguna pregunta, Márcelo. Es así. ¿Cómo puedes elegir tres cócteles? Bueno, ¿cuáles han sido los tres últimos cócteles que te has bebido y te han gustado? No, ahora estaba con un amontillado, pero el otro día hice unos cuantos cócteles con bases vínicas. Todos sabéis, me encanta el mundo del vino. Me da igual, Jerez o Portos, vinos blancos, Sparkling Wines, lo que sea. Es decir, al final creo que también me gustan cócteles que tienen algo de bases vínicas. Entonces, un adonis me encanta. O sea, un adonis me encanta, pero también me encanta un rosita. Me gusta el mundo del tequila, pero un tomis margarita me parece maravilloso. Un tomis me parece maravilloso. Mira, aquí nos pregunta Uruzugi que coste el menos conocido que te guste mucho. No, es que no lo sea. Es el menos conocido que me guste mucho. Es que yo... Bueno, igual para ti es menos conocido. O sea, para ti es muy conocido, pero no es tan conocido. Hombre, el adonis que estoy comentando, te juro que no mucha gente lo conoce. Vale. Mira, os voy a contar una anécdota que lo hacíamos nosotros con Telis Papadopoulos. Cuando hacemos de jurado, que yo a veces a mí hasta se me olvida, ¿no? Pero sí que a muchas de Telis, que viene de la coctelería clásica, el tío cuando alguien, la gente hace algún cóctel y esto y otro, siempre acaba preguntando, dime la receta del Bronx. Y mata a todos los chicos jóvenes, los mata. Nadie se la sabe. A veces a mí se me olvida también, ¿no? A ver, cócteles clásicos, no sé. A ver, yo, por ejemplo, a mí, a ver, todo el mundo lo conoce, pero me encanta un old fashion. Con darle con tu toque personal o un sáser, me encantan. Pero lo que decía, el adonis me parece una bomba. Una bomba. El souside también, o sea, a ver, al final es decir, ¿por qué me gustan? Porque al final dices, ok, tengo concentración de producto, es decir, un ingrediente principal y luego, ¿qué le voy a añadir? Un toque de amaro, un toque de vermouth, un toque de un bitter y listo. Es decir, no hay más. Para mí, al final, al final es otra vez todo lo que hemos estado hablando. Concentración de producto y sabor. Si no... David, tengo ahora las preguntas difíciles. Estas eran las fáciles. Venga, ahora es cuando partamos. Pero, tío, mojate, tío. Si no te mojas, esto ya... Dime tres bartendes a nivel nacional que te gusten. No los mejores ni que te gusten. ¿Por qué? Y tres internacionales. Hostias, tú. Venga, vale. ¿Qué te parece, tío? Esto es allí a las cuatro de la mañana preparándome decisivamente a las preguntas. Mira, Luca Anastasio me dice, mojate. O sea, lo tengo sencillo. Luca, Carlos... Mira, mira, tiene Alberto Pizarro, Luca y Carlos Moreno. Los tiene a los tres ahí. Las tres vacas sagradas. No, a ver, a ver, no, a ver. Ahí, ahí, a ver, es... No, tío, dime tres. No me cuentes que, tío, que solo caben tres. Te voy a decir una cosa. Es una pregunta de decirte a ti, ca y caga, pi, ca. Pero, no, no, no sé. A ver, directamente me viene así nuevos y tal y demás. No nuevos. Sin duda alguna, Borja Ocochea. O sea, a mi mente viene Borja así, pum. Pero así, Borja, no solo por lo que hace a nivel profesional, sino como persona. Es un crack. Claro, claro. Es que al final tampoco tenemos por qué dejar esto de lado. A mí me parece bien que esto nos influya a decidirlo. No, no, no. Yo te digo, a ver, yo siempre lo he dicho. Borja para mí es una persona que le conozco hace muchos años. He visto su evolución y, bueno, todo el mundo lo ha visto también desde que llegó a Madrid ahora. Y es un auténtico crack. Borja es un fenómeno. Es un fenómeno. Pero no como bartender, sino que también como persona. Que para mí es lo más importante. O sea, porque al final como bartender tú puedes desarrollar más o menos. Pero como tal, vale. Bueno, lo hablaba antes. Jaco me parece también otro crack. ¿Ya cómo? Otro crack. Y es que, joder, tengo ahí un montón de amigos. Venga, venga. Olvídate de los que están ahí. Mira, di uno que no sea de los que están viéndonos ahora. Venga, venga. Va una buena. Venga. John Alastra. Va, mira. Dale, John. El tercero, entonces. Yo, fíjate, no lo conozco mucho. Lo conozco por sus memes, no tanto por su trabajo. Porque luego hay una leyenda que dice que cuando va a su bar no está. Yo no sé si esto es verdad o no. John, mira, yo te juro que vivimos aquí al lado y nunca le visitó. A su bar. Pero sí tengo muchos amigos y gente allegada que ha estado. Y es verdad. Pero la gente siempre dice eso. ¿Por qué? Pues si yo les veo siempre viajando y siempre están tomando cócteles por ahí. Es mi ídolo. Es mi ídolo. Vale. Y bueno, ¿y alguno internacional? Bueno, internacional, a ver. Sin duda alguna, yo creo que hay gente que la respeto muchísimo. Que es Eric. Eric es una persona que le tengo un respeto brutal. Creo que ha hecho muchísimo por la coctería internacional. A Telis Papadopoulos creo que la gente lo infravalora. Tiene unos conocimientos que muy poco bartendes en el mundo tienen. Y es una máquina. Es una máquina. Y aparte que lo adoro como persona también. Y no sé, quizás Alex Cratena sería otra persona que... Pero es que diría algo perrone porque también creo que es un crack. Diría un montón. Pero bueno, vamos a quedarnos con esos tres. Nos ha mandado una manita Diego Cabrera. Diego Cabrera, aquí estamos esperando todavía tu aparición. David, a ver si tú eres capaz de convencerlo. ¿A Diego? Sí. Diego es un rockstar. Solo habla para Argentina y por ahí. Es Messi. No, es Mascherano. Que luego me pega. Un abrazo a Diego de nuestra parte. Diego, máquina. Vale. Y bueno, tenemos tres minutos. Si alguien tiene alguna pregunta por ahí. Venga, que la pase la pregunta. Mientras vamos lanzando la pregunta. Bueno, decir que ahora vamos a continuar. Tanto los seguidores míos como los que se han conectado otra vez. Con Elías Ventolila de Spikisi. No sé si conoces. Tú conoces a Elías, ¿no, David? Sí. Yo estuve visitando Spikisi. Estuvo súper bien. Pero al final es bueno. Es un poco... Me viene el recuerdo de nuestro amigo Ángel Arruñada. Nuestro hermano, querido hermano. Que fíjate, mira. Ayer lo comentaba con Carlos, ¿no? Bueno, todo el mundo sabe que al final yo estaba justo en ese momento. Y ahí en Portugal. Y es una forma también de valorar un poco también a la gente que nos ha abierto las puertas. Lo comentaba antes, ¿no? Con Diego Cabrera, con Carlos Moreno, Pache Troitinho, Carlos Rodríguez. O sea, Max Larroca también es otro crack, ¿no? Hay gente que al final en este país, aparte de los un poco anteriores a ellos, nos abrieron las puertas para muchos, ¿no? Y ayer comentaba un cóctel que, pues bueno, de una idea que sacó Carlos con caramelos. Y luego a nivel privado se lo comentaba Carlos. David, no se te ve muy bien. ¿Ahora? A ver, espérate. ¿Sí? No, pero bueno, da igual. Sigue diciéndolo. Sí se la escucha, ¿eh? Vale, vale. No sé por qué. Yo creo que sigo aquí. Bueno, lo comentaba el hecho de a veces también decir cosas bonitas de la gente que te ha enseñado algo, ¿no? Y yo, por ejemplo, además lo hago también como un homenaje a mi queridísimo Ángel Arruñada, mi hermano Ángel. Le dije tres días antes, cuando estuve en su bar, haciendo un guest, antes de que pasara el fatídico día, olvidarlo. Le dije, cabrón, voy a hacer lo de tu sello del que ahí le hizo para Bacardílegas y lo voy a hacer por el mundo porque me pareció una idea increíble, ¿no? Y hoy lo hago en muchísimos guests, en muchísimas clases y cuando la gente le conoce a Ángel o conoce la historia, siempre digo, tíos, esto no es mío. Esto es de Ángel Arruñada y es un homenaje, que además creo que lo voy a hacer el resto de mi vida. Es un homenaje, pues le haces el sello a la gente y dices, ¿cuál, qué idea más buena? Le digo, no, no, no es mi idea. Es la idea de mi hermano que está en el cine. Bueno, vamos a tener que dejarla aquí, David. Ha sido un auténtico placer. Te dije 30, han sido 60, pero podríamos estar 5 horas. Creo que ha estado bastante a gusto. Hemos intentado ahí ambientar el tema con mis mostruitos, mis caldos y demás. Y nada, chicos, le dais a seguir a mi perfil y continuamos con el IAS con el concepto de Spikis y la ley seca. Un abrazo universal, David. Un abrazo para todos, os quiero. Vale, chicos, se va a cortar, continuamos.